...y Cañes prolonga, le va a quedar Aguilar, saca el disparo... ...se le entrega al susodicho, la deja para Contreras que de primera intención quiere prolongar... ...miren la roca, saca el disparo, Borny la deja ahí en corto a Contreras... ...ahí Borny sale, valiente, Garay, mano a mano... ...y se queja ahí de un golpe, pero muy futbolera, muy de fútbol esta jugada Carlitos... ...y tenía que hacerlo así, el guardameta nacido en Queens, Nueva York, le tenía que jugar la vida... ...obviamente no le hace nada, pero lo que tiene que hacer es... ...manda a la derecha, viene tiro centro, Rivas, viene Sala, otra vez el tiro centro, deja, Borny el cabezazo, Roca... ...otra vez queda ahí, en dos tiempos sigue el conjunto, y viene otra vez, viene Sargento... ...no lo griten, no lo canten, no lo anuncien... ...pareja bicicleta, pareja bicicleta, engancha, saca el disparo... ...ahí en corto la tiene Roberto, de espaldas entre dos, Roberto uno, Roberto dos, Roberto tres... ...para esa mano, viene Roberto, gol... ...gol... ...roberto, gol... ...aparece Ismael Rogeo, número 20... ...sigue pareja, pareja... ...le pegó a Miller, gol... ...gol... ...de Chihuahua sabe, es muy bueno en los segundos cuartos como local... ...ahí está, ya dos a uno, viene Cerda, gol... ...gol... ...¿por qué? ...densa Diego Soccer... ...¿por qué? ...¿qué demonios está pasando? ...¿por qué? ...llegó Cerda, el festejo, el beso a la tribuna, Jimmy... ...deja de festejar, deja de celebrar... ...llegó Cerda, se acabó la fiesta, dos a dos el marcador... ...popper, se come toda la pinta... ...es un bolazo, es un bolazo de cerda... ...Cray Childs, le pegó Childs, abajo bien, remate, gol... ...gol... ...de Tabó y Morgan... ...el disparo de Childs, llegó Pollo Ruiz... ...el pase para Morgan, no te va a fallar una Morgan... ...tres a dos el marcador... ...y ya le dio la vuelta a la tortilla el equipo de San Diego Soccer... ...qué gran jugada, eh... ...si así lo planearon, qué jugada... ...viene el disparo fuertísimo... ...pero para mí otra vez el sargento Baldovinos... ...se equivoca... ...Baldovinos, fue una muy buena lectura... ...la pelota está viva... ...llegaba acá alguien, mi querido Jaive Solórzano... ...este partido no lo quiere ganar nadie... ...ay, Roberto Escalante... ...Berna Baldovinos... ...y es en segundos... ...ojo, la jugada... ...qué atajada de Berna Baldovinos... ...ya quítale la otra... ¡Ah, caray! ...el arguero... ...terminó pegado en el arguero... ...Contreras... ...es lo que va a pasar... ...y ahí... ...el error... ...es que... ...no puedes solapar el error de Guerrero Pino... ...es terrible... ...es terrible... ...es para acá... ...mínimo... ...clarísima... 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 ...mínimo... ...clarísima... ...no sé qué está alegando Guerrero Pino, eh... ...eran... ...un poco mínimo... ...pero bueno... ...ahí está... ...y para eso son las tarjetas... ...bien por los referis... ...bien por ir a checarla... ...bueno... ...aunque pidió la gente... ...estaba a checarla... ...pero llevarse un resultado positivo... ...es el equipo local... ...claro... ...aprovechar la localía... ...aprovechar que vienes jugando bien... ...al soccer indoor... ...que estás en la arena... ...ante tu gente... ...lleno total... ...que has hecho valer tu localía... ...en los uniendo otra vez... ...abre la derecha... ...viene Torre... ...perfectamente Cerda... ...mano a mano con Valdovino... ...bandera desplegada... ...viene Torre... ...es... ...es... ...ahí Sargento Valdovino... ...también se acerca... ...y le dice algo al referee... ...por lo pronto... ...el equipo salvaje... ...va a terminar... ...pues el tercer cuarto... ...un segundo... ...de soportar... ...menos... ...por la jugada... ...y la tarjeta azul... ...que recibió... ...ahí Roberto Escalante... ...y disparo... ...gol... ...gol... ...de Christian Golden... ...Gutierrez... ...oro puro... ...qué golazo... ...qué remate... ...el número cuatro... ...anota... ...el gol cuatro... ...para el equipo de San Diego... ...inicia la historia... ...diferente... ...para el equipo visitante... ...ya lo ganan... ...los de azul... ...se equivocan... ...en la salida... ...qué golazo... ...pero sacó... ...el delantero de Samos... ...la tiene ahí... ...el patrullero Aguilar... ...ahora para Carlos Hernández... ...el disparo... ...gol... ...gol... ...de Carlos Popper Hernández... ...tenía que aparecer... ...hoy Morgan... ...estaba dentro del área... ...el balón para Popper... ...reinosa... ...páuel... ...gol... ...de Carlos Hernández... ...guerrero Pino... ...la tiene Cañes... ...el cambio largo... ...pase Varda... ...ahí está... ...el ataque... ...y tener la pelota... ...exactamente... ...es la clave para Luis Jaime Borrego... ...la tiene Cañes... ...gol... ...gol... ...del San Diego Soccer... ...señor Mostacho... ...Cray Childs... ...y cómo observa... ...el sargento Valdovinos... ...lo veíamos diciendo... ...Cray Childs... ...es un tipo que te va a hacer goles... ...al por mayor... ...no estuvo en el partido... ...aparece... ...el pase de rojo... ...dos toques... ...Cray Childs... ...la esperó... ...y de derecha... ...a dormir... ...sargento Valdovinos... ...5-5 el marcador... ...es un golazo... ...lo que hace Childs... ...qué manera de fildear el balón... ...de siempre observar... ...en esta temporada... ...semifinales de la mayor... ...arena totalmente llena... ...Carlitos Infante... ...saludos a todo el estado grande... ...a Ciudad Juárez... ...a la frontera más hermosa del mundo... ...que vinieron alrededor... ...de 25... ...ya están dos dentro de... ...de la zona de castigo... ...también Cerda se va a ir para allá... ...a María para César Cerda... ...se está cayendo como... ...como piezas de Lego... ...el equipo de San Diego... ...son tres... ...y ya están tres... ...y ya es una banca... ...el San Diego Soccer... ...es una banca... ...en la banca... ...de los chicos malos... ...dos jugadores... ...es una jugada de poder... ...sales... ...Miller... ...que bien la controló... ...Miller le pegó... ...Miller... ...un brazo... ...gol... ...gol... ...de Adrián Miller... ...que golazo... ...Adrián Miller... ...salió... ...la bajó de pecho... ...le pegó y la colocó... ...en el ángulo superior... ...derecho... ...Adrián Miller... ...se van a renovar las acciones... ...así es... ...balón para el equipo... ...del San Diego Soccer... ...oportunidad... ...balón largo... ...la busca Roberto Escalante... ...la gana de cabeza... ...le queda a Brian Macías... ...ganaba bien ahí... ...Boris Pardo... ...Cryst... ...llegaba Quique Cáñez... ...no me parece... ...que tendría que ser restricción... ...en esa jugada de Quique Cáñez... ...y va a haber una tarjeta... ...va a haber una tarjeta azul... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está César Cerda... ...y acá está Boris Pardo... ...así es... ¡Pareja! 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 ¡La pelota quedó muy atrás! ¡Esa era! ¡Esa era! ¡El balón para Gutiérrez! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡La saca Suar! ¡Le queda Cerda! ¡La gana Pareja Ríos! ¡No! ¡No! ¡Marcan falta! ¡Marcan falta sobre Gutiérrez! ¡Cuidado! ¡Once! ¡Quedan quince segundos! ¡Aquí en la arena córner Carlitos! ¡Nos vamos o nos quedamos! ¡Le va a pegar Childs! ¡Childs gol! ¡No puede ser! ¡Gol! ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Qué bolas! ¡Y nos aventó todos los malditos 400 puntos ofensivos! ¡Carlos! ¡Y todos los goles! ¡Cállate por favor! ¡Y toda la historia! ¡Qué colazo! ¡Señor Crash Eyes! ¡Me inclina ante usted! ¡Por algo es una leyenda de este juego! ¡Por algo este hombre tiene lo que tiene! ¡Qué remate! ¡Qué golazo! Este Ponce engancha, hace una finta, entrega el balón para Torres Torres va a tener que tocar el balón La tiene Ponce Exactamente la está buscando ¡Viene a Torres! ¡Sacan disparo gol! ¡Gol! 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 ¡Torre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y la batita no! Aparece Torres y mete un riflazo cruzado al otro lado. En el ángulo sacude la mano hincha de Zabas porque la historia está cambiando. Apunta el ancla porque ya ganamos. Aprieta el puño, aprieta los dos. Zabas gana el partido en semifinales. Nos hace justicia el gol de oro. ¡Por fin! Zabas gana ante San Diego Soque. Señoras y señores. De Gómez Palacio. Durango para el mundo. El Torres González. Con todo lo que llevaba en el peso. Con el remate. A dormir en San Diego Soque. Una cachetada brutal. Y el equipo campeón. Tendrá, tendrá que ganar en la pechada en Garina. Si quiere jugar extra time. Si quiere jugar minigames. El equipo de Chihuahua Zabas. Se despide con su afición. Como los grandes.